En tu mano, se abre tu mano, como no creer en el cielo, puedo ver que no fue en vano, dile Si estás aquí, lo sé, yo, dándome vida, estás aquí, haciéndome fuerte Si estás aquí, lo sé, yo, dándome vida, estás aquí, y nunca me sueltes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video